Y la palabra diluvio es, se deriva de la palabra hebrea Mabul, conforme a la concordancia Strong H3999 Y esta es una palabra que está en el sentido, que se usa en el sentido de corriente de aguas, de un diluvio, una inundación Y a su vez, esta palabra se deriva de la palabra H2986, que es Yabal Que es una raíz primitiva y correctamente significa un fluir Y cuando hablamos de causa, algo que trae, sobre todo algo como con gran estruendo, con gran pompa Así se utiliza esta palabra, en su raíz primitiva Y por supuesto, imagínense un cataclismo, de qué manera puede venir con gran estruendo, con gran pompa Y por ende también, significa lo que es traer algo para adelante En este caso, aguas Y también se utiliza lo que es llevar algo en adelante Y por supuesto, aguas que arrasan Es ese el término, que se utiliza en inundación, en torrentes, en pleamar, en avalancha